¿Qué es lo que necesitas? Puede hacer como mafias y grillas. Muchos méritos y ser bien político, si no, pues no llegaría nunca. Tiene que ser popular, entrar a la farándula, a las risas. Ahora se miden las campañas por popularidad y no por resultados ni por currículum. Entonces tienes que ser un buen payaso.